¡Este es el corrido de los Cuatro Juanes! Sin miedo, la mujer querida, que allá tras la muerte lo estará esperando. Vayan escondiendo todas las gallinas de los espolones de Juan Colorado. Un amor muy triste señaló su vida, por eso se ha vuelto tan enamorado. En un campo santo nació Juan de Isolas, y las calaveras le pelan los dientes. Dicen que a la muerte también hará bolas, y el día que le toque se muere al siguiente. Le sobran tamaños a Juan Charrasteado, pa' pintar la raya o hallar un amor. Lo llaman borrancho, también parrandero, pero si hay jugada, posee su amor. ¿Ha visto pasar un coche por el camino de San Felipe? No, señor. Gracias. Pues aquí es la despedida, y que tengas buena suerte. Caramba, pero ¿cómo eres terco, eh? ¿Ni que no hubiera otras mujeres en el mundo? Necesito volver a verla. Ey, y a meterte otra vez en la boca del lobo. Ni el trabajo de haberte sacado a la cárcel. De todos modos, muchas gracias, y adiós. Bueno, si cambias de parecer, me encuentras en la Feria San Jacinto. Ahí nos vemos. ¡A meterte otra vez en la Feria San Jacinto! ¡A meterte otra vez en la Feria San Jacinto! ¡A meterte otra vez en la Feria San Jacinto! ¡A meterte otra vez en la Feria San Jacinto! ¡A meterte otra vez en la Feria San Jacinto! ¡Gracias! Pero si estabas preso de por vida Solo de la tumba no se sale ¿Qué has venido a hacer? Por ti Pero Es que yo estoy casada Déjame ¿Y yo? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Réndase! ¡Osesino! ¡Canalla! ¡Maldito! ¡Fuego! Ándale, camine. Ándale, camine. ¡Fuego! 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 ¿Qué no oyó los tiros? Sí, ya vi. Se quebraron a otro. A este pelado se lo van a tronar. ¡Quieto! ¿Y a usted cuándo lo fusilan? No sé. Tal vez hoy mismo. No, por hoy no. Ya gastaron muchas balas. ¡Lástima! Cuando uno hace ciertas cosas, más vale que lo paren en seco, para que no siga haciéndolas. Por eso digo que lástima. Debía de ser de una vez, ¿no? ¿Para qué lo tienen a uno con tantos nervios? Haciéndole cuento al cuento. Yo me quiero morir de repente. Por ejemplo, de un cañonazo en la panza. Ah, pero eso sí. Llevándome unos cuantos por delante. Oh, como lo hacen allá afuera, que uno ni las manos mete. Ojalá tenga suerte y se le haga su gusto. Gracias. Le deseo lo mismo y que todo sea rápido para usted. Ah, no. Eso sí que no. Esta alma negra tiene que salir poco a poco. Dicen que la muerte es mujer y, si es así, quiero gozarla. Al cabo, no más se muere uno una vez. ¿Y pa' qué más veces? Pues claro. ¿Qué caso tiene seguir jugándosela? Ahí sí no estoy de acuerdo. Jugar siempre tiene su chiste. Y tratándose de jugar, pues, yo le entro a lo que sea. No me diga. A las pruebas. Le apuesto a que mañana lo fusilan. Hecho. Va un peso. Adiós, tan poquito. Vale la pena apostarle más a algo que de seguro se va a perder. No me gusta ganar moneda falsa. Los sentenciados a muerte, a mi derecha. Tonto. Vienen los de la apuesta. Me van a fusilar hoy. Caray. Qué mala suerte. Pero lo bueno es que no va a poder andar de osicón diciendo que me ganó. Eso sí, ni modo. Los demás, pa' fuera. Quedan en libertad. ¡Azco a las manos! ¡Atención! Una banda de forajillos amenaza al pueblo. En virtud del estado de emergencia, quedan ustedes dados de acta en el ejército regular. Sargento. Sí, mi capitán. Incorpetos hombres de la tropa. ¡Fuera de frente! ¡Falto! ¡Falto! ¡Gracias! 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 ¡Está quemando la postura y está junto a la polvo ya! ¡Venga! 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 las llaves están ahí en la mesa yo creo que mejor siempre no te abro te aposté que te morías hoy y si te abro no te mata ni pierdo la apuesta y los demás que apostaron toma ganaste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ese maldito Federal voló a Ceral! ¡Agárrenlo! ¡Los quiero! ¡Vivo! ¡No se muerran! ¡No se muerran! ¡No se muerran! ¡No se muerran! ¡Viva! ¡Vaviente última cena! ¿Está cocinada por dentro? El cargo de frijoles sin frijoles. Un cigarrito. Quédesele. No, nada más con uno. Luego va a hacer rayo al pecho. Y hay que cuidarse. Ya ve que la vida no retoña. Oiga. ¿En serio va a dejar que me maten? ¿Le apuesto otro peso a que me salva la vida? Usted apostó por mi vida y me pagó con un peso falso. ¡Ah! ¡Eso! Es que no tenía otro. Y me gusta siempre pagar. Además es un peso de buena suerte. Y no creí que perdiera. Y hasta tenía este cara de difunto. ¡Viva! 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 No había gustado ser ese. ¿Verdad, federal? ¿Federal? Sí, este es uno que estaba preso con nosotros. Nomás los embutieron en el uniforme. ¿Y por qué voló las municiones? ¿Qué voló? ¡Qué va! ¡Si él fue quien nos abrió la reja! ¿Cuánto te dio? No me gusta que me echen mentiras. Eso es traición. Bueno. Podría ser cierto lo que dices. Voy a consultar con el coronel. Me salvó la vida. Págame la cuesta. Pelado sinvergüenza. ¿Me regreso el mismo peso falso? ¿Dónde está el coronel Jiménez? Por aquí. Ven. ¿Qué sucede? Con la novedad, mi coronel. Llévenlo a que lo cubren. Capitán, averigüe de dónde viene el mensajero. Sí, mi coronel. Mi coronel, el hombre ha muerto. ¡Maldita sea! El general Paredes Arrieta nos manda a sostener la posición a como dé lugar con las municiones capturadas. Podríamos avisarle que no las tenemos, mi coronel. ¿A dónde? Si no sabemos dónde se encuentra. No, capitán. La orden es terminante. La orden era llegar a la costa a recoger el contrabando de municiones. Ahora la situación ha cambiado. Resistiremos aquí hasta el final. Sin municiones, mi coronel. Mandaremos un destacamento a recogerlas. Ojalá que vuelvan a tiempo. Mañana reunión a primera hora. ¡Métanse bien en la cabeza! Que quizá no regresen vivos. Por eso pido voluntarios. ¡Atención! Los que quieran ir, ¡un paso al frente! No me metí a la revolución para pastorear gallinas. Ni para mandar un atajo de cobardes. ¡Un momento! Ahora me cumplen. A mí me fusilan, pero no me llaman cobarde. ¿Por qué no? Si tienen miedo de arriesgar la vida. Ah, no, señor. Yo arriesgo la vida por algo que valga la pena. Una mujer, ¿no? Una apuesta. O porque me hagan trampa en el juego. Pero para ir por municiones. No, señor. Eso sí que no. Óiganme bien todos. Eso les pasa a los que no han entendido por qué peleamos. ¿Cuántos de ustedes han sido sacados de las cárceles por las tropas revolucionarias? Muchos son delincuentes. Pero otros son hombres hambrientos de justicia que la han clamado en vano y han terminado buscándola por su propia mano. Eso. Eso es lo que estábamos esperando. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Capitán, escoja a doce hombres para que lo acompañen. Los espero dentro de cinco minutos en mi despacho. Esta operación está planeada para tener efecto entre los días 20 y 22 de este mes. La División Paredes Arrieta se encuentra en un lugar por aquí. Esta es nuestra posición. Aquí tenemos el único paso por donde la División Paredes Arrieta puede cruzar para llegar a tiempo. Ustedes tienen un plazo máximo para ir por ellas y traerlas, regresando por territorio enemigo de 10 días. Si para el día 13 no han regresado ustedes con las municiones, perderemos esta plaza. Han entendido bien la magnitud de su misión, la catástrofe que significaría si fracasan. Según veo, se trata de algo gordo, algo como lo que hacen los héroes. Así es. De todos ustedes depende en gran parte el triunfo de nuestra causa. Ah, y otra cosa. El dinero que llevan para comprar municiones de contrabando deben cuidarlo como sus propias vidas. Porque si no pagan, no habrá municiones. El señor Kelly no da crédito. ¿Y pa' aquel dinero? Nomás se lo enseñamos y luego le damos matanga. Y si se le bresta, pues lo quebramos. ¿Y este quién es? ¿No es el federal al que le perdonamos la vida? El mismo, mi coronel. Pero no me la perdonaron. Nada más me la prestaron para que les ayude a traer las municiones. Usted no va a traer nada. Usted se queda aquí. Conste, ¿eh? Si fracasan, no luego me echen a mí la responsabilidad. ¡Cállese! Y no se le olvide mi encargo, compadre. Recuerde, la última casita del pueblo. Y se llama Irene. Yo me ocupo. Y cuídese. Que van creste. Buena suerte. Adiós. Y a ver qué sale. Puro oro. Todos sus ahorros. ¿Son de Juan Verbal? Sí. ¿Y qué? A lo mejor a estas horas también ya está muerto. ¡No quiero nada! ¡No quiero nada de él! Usted se queda con esto. La voluntad de un disjunto es sagrada. No esté enojadita. Además, yo cumplo mis promesas. Y le prometí que no le iba a faltar nada. Y nada le va a faltar. No. 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 Sí. No. ¡Gracias! 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 ¡Caray, amigo! ¿Y le quitaron mucho? Mío, no. Pero ese dinero era para algo muy importante. ¡Y lo voy a recuperar! ¡Imposible! ¿Quién sabe en qué parte de la sierra tendrán su escondite esos bandidos? Ojalá algún día pueda pagarle lo que usted hizo por mí. No le haga precio. Vi que eran muchos contra usted. Pues sí, pero usted arriesgó su vida. ¿Y qué? La raya está pintada y no hay quien la despinte. De aquí a San Jacinto hay un solo paso. Véngase conmigo. Voy a buscar algo más valioso que el oro Ah, caray ¿Y esa muchacha tendrá una hermana? No, no me entendió Yo hablaba de pólvora Pólvora para el pueblo, para la revolución No puedo Ya palabré un trabajo en Santa Eulalia Perdone, pero no le veo traza de camellador Usted sí que ha de trabajar mucho, ¿eh? Qué bueno que me lo señaló Ah, hijo Pero si aquí está usted también ¿Qué le vamos a hacer? ¿Un resbalón? Estas cosas es mejor que no estén a la vista Hay mucha gente aborazada y sinvergüenza ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a San Jacinto? No puedo Ando buscando unas personas Ah, sí Ya me imagino Bonita, morena O es buena Se trata de don Ramón Arriaga Como el país está muy revuelto Quiere llevar a su hijita a un lugar seguro Yo le debo un favor Y como no me gusta quedar endeudado Me ofrecí para servirle de escolta Dirá de blanco Al escolta es al primero que se echan No, amigo, yo tengo otro sistema Voy a un lado del camino De lejos y con el rifle preparado Bien pensado ¿Y cómo los escolta si no da con ellos? Por eso los busco Don Ramón se impacientó Y salió de su hacienda antes de que yo llegara Tengo que encontrarlo No quiero que piense que me rajé Entonces, ni hablar Y otra vez, gracias Buena suerte Lo mismo le deseo Con Colorado me llamo Soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores Al mirarme Mustio se va Y otra vez Y otra vez Con mi cuaco Una silla Que es de cuero Plata y marfil Y mi pistola En el cinto Para aquel Que viva mi tierra Michoacán Y de mi charanda Pa' brincar Que Juan Colorado Aquí está ya Montando en su cuaco El huracán Y a Seba Juan Colorado Ya los vino aquí a saludar Y el Que me busca Me encuentra Por el rumbo De apacinar Siempre Buscando aventuras Voy deseoso Con ciego afán Por Esos cantos floridos De mi tierra Que es Michoacán Que viva mi tierra Michoacán Y de mi charanda Pa' brincar Que Juan Colorado Ya se va Montando en su cuaco El huracán Que viva mi tierra Michoacán Y de mi charanda Pa' brincar Que Juan Colorado Ya se va Montando en su cuaco El huracán ¿Está cansado para bailar? Esperanza señorita No bailar con una muchacha Tan linda como usted Es como no echarle agua A las flores Ahí nos vemos ¡Gracias! 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 Las del demonio. Te espero a las 12 en el Pozo de los Faroles. María. María, María, María. ¿Qué María será hoy? ¿Será María la Trenzura? María, María Ramírez. María la Zamba. ¿Qué es esa? Usted tiene que ser una María nueva con toda seguridad. ¿Verdad, Fernando? Desgraciados. Yo una vez que valga la pena. Ahora sí. Cinco mil pesos. ¡Ah! Ni modo, pelá. Hay que entrar. Dale. Vamos a ver. ¿Qué onda de María, hombre? Dichosos los ojos que te ven, mija. ¿Cómo que María? Pues así te llaman, ¿no? Lo tengo aquí escrito de tu puño en letra, pelado. Pues era la única forma de hablar contigo a solas. Siempre estás acompañado a mujeres. ¡Ja, ja! ¡Qué pelado tan exagerado, hombre! Bueno, ya estoy aquí. Dime, ¿para qué soy bueno? Necesito tu ayuda para ir por un cargamento de municiones. ¿Y eso? Un puñado de valientes las está esperando y tienen que defender la posición a como haya lugar. O les llevo el cargamento de parque o los matan a todos. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues no sé. Primera vez que siento que hago falta en este cochino mundo. Y palabra que se siente a toda leña. ¡Ja, ja! ¡Ay, pelado! Esa voz me agrada. Pues ya la estamos dando. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! Que ese contrabandista no me va a estar esperando para siempre. Pero tampoco se va a regresar con las manos vacías. ¿Y tú traes con qué llenárselos o qué no? ¡Oh! El dinero se perdió en la emboscada. Y no hay modo de dar con esos desgraciados. Por eso vine a buscarte. Por razón de más para que te esperes. Tenemos que buscar esos centavos. Porque aquí donde me ves, de plata solo traigo las espuelas. Ahora que pensándolo bien, ¿qué? No queda otro remedio. En la paraja váyale siempre a la sota, mijo. ¿Quién habla? El que abrió. Fue mil pesos. Mil y dos mil más. Yo pago. Hasta diez mil. No voy. Hasta quince. Yo no voy. Mami beso. Usted gana, amigo. No voy. No voy. No voy. No voy. He back verein. ¡No, no, no! ¿Qué es lo que quiere? Comer. Coma lo que quiera y váyase. Buen susto me dio. ¿A usted? ¿Y luego el cuchillo qué? Hay tantos exaltantes por aquí. Sí, trataron de matarme. Por eso se esconde, para que no lo maten. Sí, por eso. Sí, para no matar. Pero hoy tuve que hacerlo. Fueron dos. ¿Asaltantes? Sí. ¿Qué le pasa? Nada. Necesito un techo para pasar la noche. No, eso no. No tardan en llegar mis hermanos. ¿Quiere algo más? No, gracias. Son ellos. Cuatro. Son mis hermanos. Váyase pronto, por favor. ¿Usted cree que si hablo con ellos me dejarían pasar aquí la noche? No, por favor, que no lo vean por lo que más quiera. Escóndase en aquella troja hasta que ellos se guardan. Se los ruego. Venga. Son, a ver. Sonia, por favor. Sonia, por favor. Sonia, por favor. Sonia, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si con estos trapos te compones un poco! ¡Y con esto hazte unos aretes! ¡Esos malditos ricos traían oro hasta por dentro de la boca! ¡Devuelvan estas cabras! ¡Rateros! ¡Cochinos! ¡Mal agradecida! ¡Venimos de malas! ¡Ese desgraciado Juan Sin Miedo mató a dos de los nuestros! ¡Cállate! ¡Ese caballo pinto valía la pena! ¿Pero matar a un hombre por un caballo? ¡Peores fueron los que pasaron después! Además, este maldito Manco no la debe. Los corretió a ustedes como gallinas el otro día. ¡Para eso aprovechan la revolución! ¡Para robar! ¡Claro que sí! ¡Somos revolucionarios! ¡Pero no, güeyes! ¡Claro, mi don capitán! ¡Llámeme coronel! Ya puede irse. ¡Le traje comida para el camino, Juan Sin Miedo. ¡Ya sabe quién soy! Ahora falta que me diga quién es usted para estar a mano No vale la pena Más tardaría yo en decirse lo que usted debe en olvidarlo Y ya váyase, alguien lo estará esperando Nadie, en ninguna parte Está llorando el cielo No, la lluvia es alegre Mire, mire, está caliente Maldito desgraciado Hombre, ahí dale las gracias al tal Juan Pistolas, ese hombre Si no ha armado la bronca A lo mejor ahí se dan cuenta que estábamos haciendo puente Y esa es una trampa muy conocida Toma, póntelo de almohada No hay como apoyar la cabeza en una linda talega de oro Para tener dulce sueño La próxima te doy en la cabezota Haga sin lado Pronto Órale Ese dinero es sacado Por eso me lo llevo Voy por las municiones Allá vamos también, ¿por qué no viene con nosotros? Yo no me junto con traidores ¿A quién le diste? ¡A mi dinero! Me llamas traidor con una pistola en cada mano Traidor Espérate, hombre, espérate El camino está engañado Haga sin lado Y tú ve diciendo cuál te gusta más Sin remedios O consuelo Espérate Pero cómo son tarugos de vera Si los dos buscan lo mismo Ir por las municiones y para eso es el dinero ¿Qué no había amiguito que el que traeba la escolta se perdió en la emboscada? Ah, qué tarugo estoy Entonces tú no eres un traidor Mira qué descubrimiento Saca la pistola Quédate Quédate No, mano Te juzgué mal Tengo que perdonarte la vida Ahí nos vemos Ahora que pensando lo mejor Creo que voy con ustedes ¿Por mí? Tira las armas Oye, muera la cabeza a esta paloma ¡Papá! Déjenme estar con él Déjenme estar con él Déjenme estar con él ¿Y ahora qué? ¿Pos a tronarlos? No, señores Nosotros somos gente de paz Y todavía tenemos muchas cosas importantes que hacer Hay que dejarlos pasar Yo por mí estoy de acuerdo Quédense detenidos Acompáñenos ¿Se puede saber por qué? Se les acusa de vender caballos robados Y portar armas prohibidas Bueno ¿Y? Eso es un delito ¿Y? Entraguen las armas Mire, señor militar Y con cuatro forajidos Y con cuatro forajidos ella sola Con las ganas que tengo de ver una cara bonita Tú vas a venir conmigo mamás Ahora sí, ya armamos Las balas Necesito mucho parque Ahora sí parece que va de veras Pero te ofrezco que en cuanto llegando al pueblo Contrate un arriero con todo y cajón Pa' que venga a enterrarte Gracias, ñero Tú siempre tan a todo dar Toma Aquí hay más parque pa' que te defiendas Y que haya suerte, ¿eh? ¡Épale! Espérenme, que tengo un encargo Quiero hablar con ella Quiero entregarle todo lo que tengo Oiga Pero yo nunca la he visto reír Yo sé que mataron a su padre Y lo comprendo Pero quiero llevarme el recuerdo de verla sonreír Ahora sí que me echen a todos los federales Uno por uno en bola ¡Venga! ¡Vues unas necesitas aquí! ¡Vamos! 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 Ya no esté triste por ese Juan Pistolas. Total, la suerte lo decidió. No fue la suerte. Miren estas monedas. Unas con dos águilas y la otra con dos soles. Quiso morir por nosotros. ¿Morir? ¿Es morir? ¿Qué va a morir, hombre? Ese le hace trampa hasta la muerte. Busque. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más le dio? Ándale. Una baraja marcada. Dados cargados. Es un tramposo. Oigan esto. De yo para mí. Juan Pistolas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no hay figura! ¡Vámonos! Ya se va perdiendo el sol Entre cerros y montañas La noche te va dormido Esperando la mañana Caminero, caminero Caminero del camino Caminero del camino Del camino de mi tierra Caminito que de niño Yo jugaba con tu arena Caminito que de niño Yo jugaba con tu arena Caminero, caminero Caminero del camino Tanto caminar y mira Caray, va a ser difícil salir Salir vivos ¿Tiene fiebre? Pues al pueblo Que la vea un médico A la luz del día ¿Y por qué no? A lo mejor así no sospecha nadie nada Está bueno, súbete al caballo Yo te la doy Bueno Vámonos Nos urge ver al médico En su casa nos dijeron que estaba aquí ¿Dónde está el médico? ¡Ay! ¿Y ahora qué se traen ustedes? ¡Doya Susana de mi alma carocha de mis pecados! ¡Doya! ¿Y yo qué hago con esta niña? ¿Qué le pasa a esa? No sé No sé ¿Tienes una cama? ¡Oh, camas! ¡Lunú! ¡Dora! Llévenos a mi recámara ¡Ahí no! ¡Acá! Venga, pérdale ¡Ay, chihuahua! ¡Qué linda está mi garocha! ¡Curro! ¡Chihuahua! ¡Pero qué mal pianista tienes, hombre! ¡Pare esa música! ¡Épale, pelado! Pues ¿por qué me callas? Ni la música has pagado ¡Pistolas! ¿Qué haces aquí? Pues aquí resucité como los yaquis ¡Ay! ¡Venga para acá, pelado! ¿Qué hago, colorado? ¿Qué me pasó? Mira qué bonito es esa, además Ya sabes, hierba mala nunca muere ¡Ay! ¡Au! 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 Ahí están los soldados Todos los recién llegados tienen que apuntarse en el cuartel ¡Síganos! Morales, caemos al rato Ahorita no tenemos tiempo ¡O va por la huelga eso! Un momentito, señor Le quiero explicar cómo están las cosas Y decirle la verdad ¡Agárrenlo! Un momento, señor ¡Momento, señores! La verdad es que aquí venimos por el médico Porque allá arriba tenemos un amigo Que parece que está enfermo del cólera ¿Cólera? Sí, señor ¡Ah, caray! Muy peligroso ¡Vámonos! ¿Entonces ya no tenemos que ir al cuartel, señor sargento? ¡No! ¡Gracias! ¿Ya te sientes mejor, tío? Ya pasó el peligro ¿Qué? ¡Vos, qué traes! ¡Quietos, quietos! ¡Haz lo que te trujes! ¡Hay que buscar al Mr. F! ¡Nos vemos a rato, mi alma! Usted se queda ¿Se puede? Sí ¡A ver, muchachos! ¡Vamos a sacar la cama vieja! ¡Ahí está! ¡Hermás la nueva! ¡Rápido! ¡Muévase! ¡No es suficiente! ¿Faltan $10,000? ¡Está completo! ¡Bastante trabajo nos costó juntarlo! ¡Yo esperaba mucho tiempo! ¡Es decir, reparando el barco! ¡Cuento viejo! ¡Eso no es culpa nuestra! ¡It's not mine either! ¡Cada día cuesta mil pesos más! ¡Yo ya llevo grandes riesgos! ¡Lo voy a... ¡¿Qué?! ¡El paqui está escondido! ¡Yo no decir dónde! ¡Nos urge mucho! ¡Si no regresamos a tiempo, de nada servirá! ¡Contábamos con salir hoy mismo! ¡Entonces! ¡Ya se puede, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta, chaviseado! ¡Épale mi güero! ¿Por dónde va? ¿Qué, me va a dejar morir solo o qué? ¿Qué? ¿Nos echamos unas copitas? ¿Copitas? ¡Sí! ¡Ah, sure! ¡Sí! ¡Para lo amable! que el mentado Juan, sin miedo, me envidiaría las aventuras que me traigo, me dicen Juan, me dicen Juan, me dicen Juan, me dicen Juan porque yo soy un calavero en el amor, me llamo Juan, me llamo Juan y soy el Juan más popular y tengo amores donde quiera. Juan, me llamo 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 Cuando yo tengo una mujer entre mis brazos, le doy mi amor sin olvidarme de la ausente, van a caer como un cordero entre sus brazos, yo te navego con bandera de... Inocente. Yo tengo suerte en el amor, no cabe duda, porque hasta ahorita a mi ninguna me ha enredado, amor de todas y exclusivo de ninguna, que chiquitito miro a Juan, me dicen Juan, me dicen Juan, me dicen Juan, me dicen Juan porque yo soy un calavero en el amor, me llamo Juan, me llamo Juan y soy el Juan más popular y tengo amores donde quiera. A las mujeres les parezco muy buen tipo, por eso mismo agarro barco donde quiera, para enamorarlas mi dinero necesito, niñas me quieren, yo me dejo que me quieran, yo tengo suerte en el amor, no cabe duda, porque hasta ahorita a mi ninguna me ha enredado, amor de todas y exclusivo de ninguna, que chiquitito miro a Juan. Adelante. Ya me di cuenta de la clase de casa que es esta. ¿Por qué me trajeron aquí? Porque estaba el doctor. ¿Cree usted que si no fuera por eso, yo la hubiera traído aquí? Perdóneme. Y gracias por el detalle de haberme traído una cama nueva, es una fineza que le agradezco muchísimo. No tiene que agradecer, yo me siento responsable de usted, su padre me pidió que los escoltara. Hubiera preferido morir con papá. No diga eso, este mundo es de los fuertes y usted tiene que vivir en él. Esta vida, ¿ya está cuándo? Hasta que podamos dejarla en un lugar seguro. Y mientras tanto, ¿cree usted que es para mí fácil esta situación? Tampoco lo es para nosotros, no somos ángeles ni santos. Y usted... Usted es una de las mujeres más hermosas que he conocido. ¿Qué hacías en esa recámara? Nada que te importe. ¿La molestó ese tipo? No. Quiero que sepa que no voy a permitir que nadie la moleste. Que mientras tenga vida, ahí estaré. Entre usted y el resto del mundo. Entre usted y todo el que intente hacerle daño. Con su permiso. ¿Qué pasa, mister? Miren. ¿Dónde están las municiones? Diez mil pesos más. Pero si este es el precio que habíamos convenido. Diez mil pesos más. Bueno, somos amigos o no somos amigos. Diez mil pesos más. El trabajo que costó conseguir este dinero. Además, fíjese bien, mister. No es el único negocio que vamos a hacer. Hay muchos más. Diez mil pesos. Mister, mister. Queita. Este ya no tiene remedio. Pues si no tiene remedio, de una vez lo corramos. Véate. Yo sé dónde he conseguido el dinero. ¿Y usted no come? No tengo hambre. Gracias. Cris Pula, retira el plato. No hay que desperdiciar. Yo le entro. Caray, amigo. Usted parece que vienta la comida para atrás. Hay que ser precavido. Uno no sabe cuándo vaya a comer otra vez. Adiós, hermanos. ¿Qué significa esto? Hora de presentarlos al cuartel. A como haya lugar. Con qué cólera, ¿no? Ahí me guardo mi comida, ¿eh? Gracias por todo, Jarocha. Y ahí le encargo a la señorita. Pierde cuidado, Juan. Y haga todo lo que pueda por ayudar a aquel. Aquel. Aquel tiene su nombre. Don Juan de la Rivales, el colorado. Y costó cuatro reales el bautizo. Coronel Saldívar. Sí, soy yo. ¿Ya lo tienen? Ajá, magnífico. Lo felicito. Ha tenido usted buen ojo, amigo, y mucha suerte. Esos tres hombres eran de los más buscados. Ahí tiene los diez mil quinientos pesos. Muchas gracias, señor. Firme aquí este recibo. Sí, señor. Ojalá y acabemos pronto con todos esos bandidos, mi coronel. Para tener tranquilidad. Qué bueno que todos pensaran así. ¿Me ayuda, por favor, señor? Cómo no. Con todo gusto. Vamos a ver. Aquí tiene usted. Muchas gracias, mi coronel. ¿Una copita? Sí, cómo no. Salud. Por usted, señor. Con permiso, señor. Gracias. Pase usted, señor de la Riva. ¡Cabro de cuarto! Acompaña, señor. No, no, no. Parece mentira que nos haya podido vender Juan Colorado. Apenas lo puedo creer. Todo lo hizo para quedarse con el muchacho. Maldito traidor. No. Y pensar que todavía teníamos el plazo hasta el día 13. ¿Se les ofrece algo antes que nos truenen? Sí. Te nombro mi heredero. Y te dejo todo lo que traigo si me cumples una voluntad. Usted diga. Que no me entierren con este. Vámonos, Jorge. Pero es que me tengo que cambiar. No, con este vestido está mejor. Es cuestión de vida o muerte. Ya tengo el cargo de las municiones listo. Más faltan cuatro días. ¿Y los demás? Ahí le voy buscando por el camino. Vámonos. Vámonos. ¿Te vas, pues? Sí, Jarocha. Adiós, señora. Y gracias por todo. Gracias a usted, señorita. Ya se me había olvidado cómo es la gente decente. Espéreme afuera, por favor, señorita. Toma, Juan. Vete lo más rápido que puedas. Llévate a esa niña donde ni pueda hacerle daño. ¿Y este dinero? Era para realizar un sueño, pero ya no es hora. Llévatelo. Para que ya nunca pase hambre. Como todas nosotras. ¿Por qué haces esto? Porque tú la quieres. Y yo te quiero. Esta es la muchacha pa'l preso que le falta el brazo. Carambolas. ¿Dónde se las consigue tan elegantiosas? Apúrate que mañana lo fusilan. Y esta es su última voluntad. Bien hecho. Sígueme, preciosa. Apúrate que mañana lo fusilan. Aquí le traigo a su última voluntad. A las cuatro vengo. Por ella. Soledad. Por favor, vigile. Vuelves a la pared. No, niña. Ya está. Qué valiente es usted. Y qué linda. ¿Ya ha adelantado nada? Ya está. ¿Tiene? Niña pistola. Ahora sí vuelvo a ser yo. Eterno. ¿No? Ya está. Bien, bien. Bien, bien. No es lo que es muy bueno, tan grano que ni rasca nada. ¿Vale? Ay, mire, mire. Esa payas, sígale, ángel. Apúrele. Acuérdese que la feza en punto tiene que atronar esto. No es lo que es. ¡Gracias! 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 ¡Solaz! ¡Córrele, hermano! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Haz, hijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuatro, cuatro! ¡Vámonos! ¡Hurge detener a esos individuos! ¡Movilicen patrullas en todas direcciones! ¡Cierren camino! ¡Firmado, coronel Clemente Sandívar! ¡Hurge detener a esos individuos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Listolas, quita, abrón! ¡Charasqueado, ayúdanme a desenganchar! Yo voy a echar un ojo. ¡Está bueno! ¡Ya! ¡Poco a poco, poco a poco! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Quítese! ¡Ey! ¡Avo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Avo nada! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí a descansar, pero haciendo guardias de dos horas por turno. ¿Quién hace la primera? Un momentito, vamos a echar un bolado ahora que le toca. Ahí va. Yo las hago todas. Gracias. Muchas gracias. No, si no lo hago por ustedes, lo hago por la palomita linda que está ahí dentro. Me suspenso. La segunda, mira. Esa es una aventura que las deliciosas de la tierra es un coche. Pero la fuerza es un flujo. Si no lo hago por aquí. Ahora, me suspenso... Me suspenso. Me suspenso. Y encima de las gallinas, como lasmeras de la tierra, o la tierra, como las sencales, o si las lejas en el caer o en el 104 y la luz. Lo que le hace es águila. Oiga, despierte Estamos atrapados Vamos a resistir lo que podamos Pero le hallamos un buen escondite Sígame Nos vamos a repartir por toda la hacienda Para que crean que somos muchos Eso es, cállense Mire ¿Qué no lo vieron llegar? Este que estaba en el cuarto y se quedó dormido Como siempre No nos queda más remedio que pelear Así es ¿Para que nos maten a todos? Pues si ya nos tocaba Entonces sí que perderíamos las municiones ¿Y qué? De todos modos ya ni llegamos Ya estamos a once Tengo una idea ¿Usted? Y yo Escuchen Al fin llegaron ¿Les avisaron del ataque a la hacienda? Perdone señorita No sabíamos de esto Pero si en algo puedo serle útil Estoy desesperada ¿Quién es ese? Soy el caporal señor militar A sus órdenes Todos ustedes bienvenidos José Matilde ¿Quieres acomodar a los hombres del capitán? Teniente por favor señorita Teniente Manuel Sandoval para servirle Mucho gusto Si es tan amable Pase por aquí Está usted en su casa teniente Gracias Gracias Yo soy Carmen Escandón Encantado ¿De la capital? Si ¿Y está sola aquí? Los revolucionarios cortaron todas las comunicaciones Le aseguro que no será por mucho tiempo Nosotros lo escoltaremos Muchas gracias El teniente Sandoval El señor Rodríguez Cuevas Nuestro administrador Un hombre valeroso y honrado Que me ha defendido con su vida Señorita Por favor El teniente Nos escoltará A un lugar seguro Será mezclar el placer Con el deber Tengo órdenes De patrullar toda la región Para capturar a cuatro malhechores Voy ¿Tantos para cuatro? Es mi primo Robertito Está loquito ¿Sabes? De niño no tiró un caballo ¿Cómo está don general? Encarnación Llévalo afuera Por favor Me imagino que querrá usted descansar ¿Verdad? Encarnación ¿Le quieres preparar una recámara al teniente? Sí Amita ¿No quisiera molestar? De ninguna manera Con permiso Una de las pocas haciendas Que aún no destruyen ¿Y por cuánto tiempo? No, teniente Desde que don Porfirio se fue Ese en México que nosotros vivimos Se fue con él Y no volverá Los ojos que tú tienes Son luz de mis amores Dime si ya no me quieres Moriré sin ilusiones Que en un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime es el amor que yo he citado en ti Pero tú en cambio Ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones Para quererte y adorarte sin cesar Que en un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Si la patroncita lo permite Le quiero recordar que mañana tenemos que madrugar Y si el señor teniente no tiene otra cosa que disponer Que descanse Muchas gracias José Matilde Con la licencia de sus Mercedes José Matilde ¿Quiere por favor llevárselo a acostar? Muy bien, sí Hasta mañana, primita Robertito 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 Vámonos 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 Disculpe la intromisión, mi teniente Necesitamos forraje y este no nos quiere entregar la llave de la troje Muy bien hecho Primero debió haber pedido permiso a la señorita Claro que pueden tomar lo que quieran Pero ¿De cuál troje se trata? De la quemada Yo me encargo Con permiso Muchas gracias No dice nada Debía de decir, pero no encontré el apis Vi a traer un recado de parte del que mandó estas flores Bien, lo escucho Es muy tarde ya para recados Es hora de ir a dormir No tengo sueño Pero yo sí Pues acuéstate Cuando voy a acostarme cualquiera que entre o salga de este cuarto se tropezará conmigo Pues ya sabes que yo antes que rodear prefiero tropezarme ¿No les parece que todavía nos faltan muchos tropezones y muchos rodeos? Yo estoy muy cansada Tengo que rogarles que me dejen dormir Los ángeles no ruegan Y las reinas ordenan Con permiso Ah, qué pocas Buenas noches Buenas noches Dispense usted, señorita Y a tranque por dentro ¿Qué significa esto? Que está salvo de esos bandidos ¿Qué le pasa? Llévenselo ¿A dónde se lo llevan? Tranquilícese Tengo orden de entregarlo vivo si se porta bien ¿En dónde están los demás? Se han hecho fuertes en la troje Y si resisten haré que le prendan fuego Pero ese es un abuso Una infamia como todas las que cometen ustedes Ya no te oyen Párale a la comedia ¿Pero cómo se atreve usted a tutearme? Basta ya, Soledad Arriaga Con que Carmen Escandón ¿Crees que nunca estuve en Altamira? Haz memoria Éramos más de una docena de muchachos y tú una única chamaca ¿Y qué se te ocurrió entonces? Que te bajáramos aquel panal del árbol a cambio de un beso ¿Y quién fue el único tonto que lo bajó y quedó hinchado de picaduras? Tú fuiste aquel tonto Sí Y nada de beso Pero parece que debo seguir con la misma cara de tonto ¿Mi primo Robertito? ¿Nuestro administrador, un hombre muy valiente? Matilde ¿Lo llamaste igual que a mi madre? Bueno, toma Ya estamos a mano Y ahora en serio Te pido la libertad de esos hombres ¿De esos bandidos? No son bandidos Déjame que te explique ¡Guardia! ¡Tropa armada! ¡Garcien! ¡Armas! ¡Alto! Novedad en la garita, mi teniente Conduzco prisioneros Paso franco ¡Al paso! ¡Novedad en la garita, mi teniente ¡Aplausos! ¡En around! ¡Gracias! Ahora sí, muchachos, ¡en lo que queramos! ¡Muera Victoriano Huerta! ¡Fuera! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Señiente González! ¡A la orden, mi coronel! ¡Usted, con seis hombres, cuidará a ella! ¡Sí, mi coronel! Cuídese, Soledad. Soledad, ahora sí. De aquí tomamos el tren para la capital. A reunirse con su familia. La otra, la verdadera. Porque nosotros también fuimos su familia. ¿O no? Y como esta es la mera despedida, pues... quiero pedirle algo. Pero no me atrevo. Bueno, pues no me voy a quedar con las ganas. Una sonrisita. Sí. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, muchachos! Llegaron con el parque antes de la fecha. Merecían ser condecorados. Adelante, mis valientes. Si los cuatro hallaron envidia y rencores, también conocieron la gloria y la fama. Y siempre guardaron entre sus amores a una flor muy blanca que nada manchara. Pelearon los cuatro como hijos del pueblo, como reales cuanes sus vidas juzgaron. Dicen que en la bola se desapartaron, pero siempre hubo alguien que rezó por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!